La puesta en obra de una fachada ventilada de Decton siempre debe realizarse bajo la instrucción y asesoramiento técnico de Cosentino, con sistemas homologados y por empresas especializadas del sector. Una fachada ventilada es una solución constructiva que necesita de una labor previa en fase de estudio, para asegurar la compatibilidad entre materiales y comprobar que el soporte es lo suficientemente resistente para soportar las acciones y las cargas del viento. De acuerdo a los planos del arquitecto, el ingeniero prepara un proyecto de fachadas donde se calcula y diseña la estructura en base a la distribución de placas. Con este trabajo previo se generan unos planos de fabricación donde se indica el tamaño de las piezas y la preparación necesaria en función del sistema de ficación elegido. De acuerdo a las órdenes de fabricación, el material llega a obra paletizado e identificado para su acopio a pie de tajo. Se inicia el replanteo en obra apoyándose en mecanismo tipo láser u otros similares, marcando primero las líneas verticales para la colocación de escuadras, verificación de alineación de huecos y esquinas. Las escuadras siempre deben ir fijadas a elementos resistentes. Se combinan ménsulas de retención con ménsulas de sustentación para permitir la dilatación de los perfiles de aluminio que se fijarán a las escuadras. Las escuadras se colocarán a las distancias indicadas en el proyecto de fachadas. Una vez colocadas las escuadras, se procede a presentar los perfiles verticales asegurándose de la verticalidad y alineación de los mismos. Se respetarán las juntas de dilatación del edificio. La colocación de perfiles será de arriba a abajo y la longitud no excederá de los 6 metros. Se fijarán los perfiles a las ménsulas de sustentación, taladrando las caras laterales de los perfiles e introduciendo por cada ménsula un tornillo pasante. La distancia vertical entre ménsulas suele ser de 1 metro y medio, para facilitar la modulación por plantas, pero dependerá del sistema de fijación y de los requisitos del proyecto. La unión de perfiles verticales nunca se debe realizar a tope, dejando entre 10 y 12 milímetros para permitir la dilatación. Para su colocación, los perfiles verticales se aplomarán y alinearán en sentido vertical y horizontal. Una vez finalizada la colocación de los montantes verticales, iniciamos la colocación de los horizontales de acuerdo a los planos de la fachada. En cada cruce con perfiles verticales se fijará a estos con dos tornillos autotaladrantes. En las esquinas y rincones se utiliza un angular fijado con los mismos tornillos. Hay que garantizar siempre la existencia de una cámara continua de espesor, al menos de 3 centímetros, ventilada por convección natural, detrás del revestimiento para evitar las condensaciones y dotar de un mejor comportamiento térmico. Una vez terminada la colocación de la subestructura, iniciaremos la instalación del revestimiento de Tecton de abajo a arriba. Cada pieza presenta ya los perfiles adheridos según su posición prevista en las fachadas. Para la colocación de estas piezas de gran formato, utilizamos ventosas que nos permiten situar las piezas en su posición adecuada. Las juntas horizontales pueden oscilar entre 4 y 8 milímetros. La junta vertical se puede configurar entre 4 y 10 milímetros. Para evitar el desplazamiento de las piezas en horizontal por posibles asentamientos del edificio, se colocan unas llaves que impiden este movimiento. Una vez colocado el revestimiento, hay que rematar los puntos singulares como encuentros con ventanas, cubierta, etcétera, de acuerdo a proyecto técnico. Según se vayan desmontando los andamios, se colocarán las piezas situadas en los anclajes de éste. Para permitir la circulación de aire en la cámara, las juntas entre piezas se dejan abiertas y tanto en arranque de fachada como en encuentro con huecos, se debe permitir la entrada o salida de aire. La solución de remate en encuentro con huecos se ha resuelto con piezas metálicas que configuran el recercado de la ventana. Para el remate de coronación de fachada, se ha utilizado también un perfil de aluminio. El resultado de una fachada ventilada con Decton es una fachada resistente de gran durabilidad y poco mantenimiento. Su alta resistencia permite ir a grandes paños sin por ello aumentar la subestructura para su colocación. Su gran formato permite adaptarse a cualquier diseño sin limitaciones e integrarse con otros materiales como el vidrio. Su estabilidad cromática frente a los agentes atmosféricos le confiere en durabilidad no solo estética sino técnica.